Se confirmó el once, Orne. Sí, a ver. Galésia en el arco, Trauco, Advíncula, Santa María por Rodríguez y Rambo, Yotún, Tapia que regresa por aquí, ¿no? El Oreja, Flores por un lado, Carrillo por el otro, Cueva de Enganche, y arriba, Paolo Guerrero. Así es, no es Rodareca. Se confirmó el once, Orne. Sí, a ver. Galésia en el arco, Trauco, Advíncula, Santa María por Rodríguez y Rambo, Yotún, Tapia que regresa por aquí, ¿no? El Oreja, Flores por un lado, Carrillo por el otro, Cueva de Enganche, y arriba, Paolo Guerrero. Así es, no es Rodareca. Se confirmó el once, Orne. Sí, a ver. Galésia en el arco, Trauco, Advíncula, Santa María por Rodríguez y Rambo, Yotún, Tapia que regresa por aquí, ¿no? El Oreja, Flores por un lado, Carrillo por el otro, Cueva de Enganche, y arriba, Paolo Guerrero. Así es, no va a estar Jefferson Farfán en esta oportunidad. Sabemos que después del golpe que ha sufrido en la cabeza, los médicos han recomendado por lo menos 30 días de inactividad física. Vamos a escuchar a Víctor El Chino Rivera. Vamos a ver qué nos dice. Me deja la sensación de que podemos competir a un alto nivel, de que no estamos lejos de lo que significan las selecciones de alta intensidad en el juego, en la propuesta. Creo que hicimos en estos primeros partidos un papel bastante aceptable, donde generamos y no nos intimidamos a jugar nuestro fútbol, a la idea que había mostrado la selección durante la eliminatoria. En el primer partido con Dinamarca generamos muchas situaciones de gol. Pudimos sacar un resultado positivo dentro de todas esas posibilidades que se habían presentado. Y como es una lectura normal de juego, cuando uno por ahí no concreta un Dinamarca que se defendía y encontró ese enlace en esa contra con Edinson, y pudieron ellos anotar y después manejar el partido. Ya con Francia fue un partido más complicado, pero igual Perú estuvo haciendo su fútbol, intentando recuperar el balón lejos del arco, tratando de jugar sin complejos. Sabíamos que era un partido difícil, ellos también aprovecharon esa oportunidad de gol y después quedó ese sabor o sin sabor de estar con las manos vacías cuando se hizo un gran desgaste en ambos partidos. Me deja la sensación de que el jugador peruano puede competir a nivel internacional, que no estábamos tan lejos. A veces sentíamos como que el fútbol de primer orden, como se dice, estábamos de repente lejos de la propuesta táctica, lejos de la respuesta física, pero no, yo creo que Perú ha estado ahí a la par y esperemos que mañana pueda concretar un buen partido ante Australia y poder despedirse de la mejor manera. Yo creo que ha hecho un excelente trabajo Ricardo y lo ideal sería que continúe, mirando a nuestros vecinos, el proceso del maestro Tabárez que tiene tanta repercusión, vemos un Uruguay muy sólido, que compite muy bien en este mundial, ya clasificó. Entonces siempre es bueno que el entrenador que ya conoce al grupo, que ya está dejando una base importante, jugadores jóvenes, que los conoce, que ha logrado tener un manejo y una convivencia bastante importante, me parece que hay unas reglas muy establecidas en la selección, que son lideradas por él, sería importante que continúe. Creo que el sentir no solamente de uno como técnico, sino el sentir general de todo el pueblo peruano que ve en Ricardo, el técnico que después de tanto tiempo nos clasificó un mundial, con una prédica, un manejo bastante importante, un liderazgo y una credibilidad absoluta de parte del plantel hacia él. Si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer, ¡Nos trepamos! ¡Nos trepamos! ¡Te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer! ¡Hola, chico! ¡Chico, baja el Taxi Cholo! ¡Chico, baja el Taxi Cholo! ¿Cómo se llama esto en ruso? ¡Taxi Cholovsky! ¡Taxi Cholovsky! ¿De dónde me lo han sacado, chicos? ¡Tofo, se la Marina! ¡Vamos! ¡Bien, derecho! ¡Bien, derecho! ¡Bien, derecho, baja, baja! 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. 3-0, la gente... 3-0, ahora me lo dices porque eres recontra Perucho o porque estás oliendo a Chela como miércoles. Mitá, mitá, mitá. Mitá, mitá. ¿Tú qué dices? 3-0, mañana gana Perú. Yo creo que la mujer es la más cuerda. ¿Cuánto ganamos mañana? 1-0. ¡No! ¡Pero ganamos! ¡Pero ganamos! Yo quiero gritar gol en Rusia, ¿tú no? Sí, 2-0 entonces, 2-0. ¿Cómo gritaríamos gol mañana? A ver, chicos, acompáñenme, acompáñenme por acá. Vamos a gritar gol todos acá, a celebrar, a celebrar. Como si fuera el triunfo peruano. Baja un ratito, yo te agarro para que no te caigas. Ahí está. Ahí está, vamos, vamos, vamos. A gritar gol. 3-2-1, gritamos gol. ¿Cómo celebras un gol peruano en Rusia? 3-2-1. No, pero ponme la agarración, ponme la agarración, ponme la agarración. ¡Oh, pucha, madre! ¡Celebre de Herrero y... ¡Gol! ¡Es pasiva, es pasiva! ¡Es pasiva, gol! ¡Es pasiva! ¡Es pasiva! ¡Gracias!